un familiar, en este caso, contra su propia madre y contra su padrastro. El domingo salió en cuarto poder y, por supuesto, la ayuda no se ha hecho esperar, el apoyo, la solidaridad. Antonella es una joven que es lesbiana, tiene 19 años, pero ha sido víctima no solamente de maltrato psicológico, sino también de maltrato físico por su orientación sexual. No solamente por parte de estas dos personas, sino también de un líder evangélico que también la ha calificado. Toda esta historia la vamos a conocer en la entrevista que tenemos el día de hoy. Nos acompaña Brenda Álvarez, ella es asesora legal de PRONSEX. ¿Cómo estás, Brenda? Muy buenos días. Buenos días, Salvina. Gracias por la invitación y por abordar un tema tan importante para toda la comunidad LGTB, pero sobre todo para nuestro país, que es un país que tiene mucha homofobia, lesbofobia, la cual debemos erradicarla. Claro, hay que decirle no a la homofobia, no hay que permitir que se lacere más fibras muy sensibles, que debemos tener todos, no solamente para quienes son LGTB. Brenda, coméntanos, es la primera vez que se está denunciando a un familiar. Yo tengo entendido que parte de los maltratos físicos y psicológicos se daban en el interior de la vivienda de Antonella. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, Antonella, según el propio relato de ella, tiene la percepción de su orientación sexual desde muy pequeña. Sin embargo, desde el año 2015, ella empieza a afirmar su identidad de lesbiana, conoce a su novia y empieza a hacerse visible, a hacer visible su orientación sexual. A partir de ese momento, las agresiones dentro de su espacio familiar se hacen mucho más persistentes y se agravan, porque la madre, que es de confesión evangélica, rechaza de una manera socialmente agresiva la orientación sexual de Antonella. Así es que ella, junto con su padrastro, la sometieron a maltratos psicológicos, a maltratos físicos. Es duro, ¿no? Es duro lo que ha tenido que pasar, Antonella. Hay una frase que yo recuerdo que la verdad que cala mucho, pero resume un poco el maltrato, ¿no? Un poco que el padrastro al golpearle le decía, si eres machito, defiéndete. Qué duro. Sí, efectivamente. Ella fue sometida a este tipo de maltratos dentro de su sistema familiar. Muchas veces se considera que dentro de las familias no existe este tipo de discriminación, no existe el maltrato. Sí, sin embargo, como tú muy bien dices, este tema es muy callado. No se evidencia y no se visibiliza, ¿no? Muchos de los adolescentes, chicos, chicas, lesbianas, gays, trans, viven estas situaciones dentro de sus familias. Sin embargo, uno, no saben a dónde pueden acudir para denunciar o cuando van a la comisaría. No es como en otros países que desde chiquito te hacen memorizar el número de asistencia en caso tú seas víctima de maltrato, principalmente de los padres, ¿no? Porque cuando uno es niño, pues está bajo el amparo de los padres. Pero aún cuando Antonella tiene 19 años, está bajo las obligaciones, digamos, de protección que la amparan por ley para las cuestiones alimentarias. Ella estaba estudiando, nos comentabas. Sí, ella estaba estudiando. Sus familiares, bueno, su madre corría con los gastos de sus estudios, pero al enterarse de que era lesbiana y al ella no renunciar a su ser, ¿no? Su madre le retira los estudios y la sostiene en una situación de exclusión, ¿no? Entonces, ella ha dejado de estudiar por esto. Ella ha salido de casa por estos maltratos porque ella huyó. Después del último acontecimiento de agresión física, ella tuvo que escapar porque la encerraron en casa, la desconectaron incluso de las comunicaciones con las personas más cercanas. Ella tuvo que escapar de casa y desde ese momento ella no regresa a ese lugar, ¿no? Ahora, ¿en qué momento ella decide denunciar a la madre? Bueno, como te mencioné... ¿Fue antes de escapar o fue después? Ella denuncia en un primer momento a su madre en el mes de abril, ¿no? Sin embargo, acude a las instancias policiales, no necesariamente recibe la atención que debió haber sido otorgada en estos casos. La madre encuentra la constancia de la denuncia y debido a esto es la segunda agresión que fue mucho más fuerte, ¿no? Entonces, en la segunda agresión volvimos a hacer la denuncia y aquí ya acompañada por nosotras, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo está ella en estos momentos? ¿Dónde se encuentra? Mira, hemos tenido que buscar espacios de albergue solidario para que ella pueda pasar algunas noches. Sin embargo, en ese momento ya tiene un lugar seguro en el cual pueda pasar o hacer su vida. Ahora, ¿nos imaginamos que la historia de su pareja debe ser similar o es distinta? Sí, hay que mencionar que la mayoría de muchachos, muchachas, adolescentes LGTB tienen ese tipo de circunstancias. O sea, es decir, viven situaciones de discriminación dentro de su propio, no solamente en el espacio público, sino también dentro de sus propias familias. Sobre todo. Sobre todo, ¿no? Porque no necesariamente las familias y porque el Estado no cumple un rol para erradicar la discriminación por heridas sexuales y identidad de género, dentro de las familias estas expresiones de discriminación son mucho más feroces y mucho más dolorosas también. No se entiende que el hogar es el espacio que debe quedar, digamos, libre para que uno pueda refugiarse. Muchas veces es al revés, ¿verdad? ¿El caso de su pareja también es parecido? Solo que ella no ha contemplado la posibilidad de plantear una denuncia. Bueno, ella como muchos otros chicos, chicas, viven situaciones también de exclusión dentro de sus familias, ¿no? Imaginamos que por sus propias consideraciones no ha interpuesto todavía ninguna acción o, bueno, es parte también de la evaluación de cada persona. La denuncia alcanza a la madre al padrastro, ¿no? O sea, que es por discriminación. Sí, por discriminación en el caso de los dos. Han habido actos de trato diferencial y justificado por esas situaciones. Como bien lo narramos, la última ha sido una agresión dura, ¿no? En la que el padrastro, mientras la golpeaba, le decía, bueno, si ahora tú eres machito, pues defiéndete, ¿no? Y, bueno, por estos hechos nosotros hemos denunciado y esperamos que las instancias de justicia puedan garantizar eso, ¿no? Justicia, porque también queremos una investigación que sea impecable, una investigación que pueda responder también a las necesidades que tiene Antonella, que básicamente están encaminadas a proteger su integridad, porque ella quisiera en realidad que esta situación nunca hubiera sucedido, ¿no? Sin embargo, en estos casos ella quiere que su integridad sea protegida, quiere tener justicia, porque ella considera que todo lo que recibe es injusto. Claro, y en este caso también, ¿cuál es su evaluación con relación a la legislación, no? Porque en este caso la denuncia es por discriminación, en el entendido de que nadie puede ser discriminado por su orientación sexual y qué sé yo, pero hay un tema también de lesiones. Sí, efectivamente. Y que podría, digamos, este hecho constituir un agravante, pero eso no está contemplado, ¿verdad? Sí, necesitamos que esto sea considerado, o sea, estos hechos sean considerados de maneras graves, ¿no? Porque lo son, ¿no? Esta es una de las primeras denuncias, como bien lo has dicho, que incluso se va a tramitar por discriminación por orientación sexual. Hay muchos vacíos legislativos todavía en nuestro país en relación a la garantía de la vida y la integridad de las personas LGTB. Como bien lo hemos tocado en anteriores oportunidades, el Congreso se ha negado por todo ese tiempo a legislar a favor de los derechos de las personas LGTB y sobre todo a construir todo un marco legislativo contra la discriminación, ¿no? Que es básicamente uno de los aspectos que fomenta todos los actos de violencia y exclusión, no solamente en el espacio público, como ya hemos visto, sino también dentro de las familias, ¿no? Ahora, ¿qué expectativas tienen de que esta denuncia prospere, siendo la primera vez que se hace a alguien del entorno familiar? ¿La pena es no efectiva? ¿Es efectiva? La pena máxima en este delito es de cuatro años. Nosotros consideramos, bueno, que va a depender mucho de la evaluación del juez si es que determina que esta es efectiva o no es efectiva, ¿no? Como en otros delitos, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros sí queremos es que exista un debido proceso y que ese debido proceso también se garantice la igualdad en el proceso, ¿no? Y esperamos que los magistrados, las magistradas, los fiscales o los fiscales que sean conocedores de esta denuncia puedan también ver con otros ojos este caso, ¿no? Y no justificarlo porque no existe, en principio, justificación para la violencia. Ningún tipo de violencia está justificada. Sin embargo, también, mucho menos está justificada la violencia de quienes, como tú bien habías mencionado, tienen la obligación de cuidarte y de protegerte, ¿no? Y tampoco amparo, ¿no? Amparo en la religión. Esta denuncia, tengo entendido, también abarca o alcanza al líder evangélico. Nosotros, son denuncias distintas. Sin embargo, lo que nosotros hemos podido percibir es que, por ejemplo, la madre de Antonella siente todo eso, bueno, justifica esos actos de discriminación en razón de su religión, ¿no? Porque ella considera que Antonella es el demonio, que Antonella, porque es lesbiana, bueno, o es algo que el demonio se le ha metido, etcétera, etcétera, ¿no? Y estamos viendo justo al líder evangélico. Sin embargo, nosotros hemos presentado una denuncia contra Alberto Santana, que es un pastor evangélico también, que en campaña electoral difundió discursos de odio contra la comunidad LGTB, sugiriendo que los homosexuales, uno, es una aberración sexual la homosexualidad. No solamente eso, sino también diciendo que los homosexuales son los que crearon el VIH, ¿no? También mencionó de que si es que la candidata que perdió en esas elecciones llegaba al poder, iba a pedir que se cree un programa de rehabilitación de homosexuales dentro del Ministerio de Salud, ¿no? Todos estos discursos definitivamente afectan al derecho a la igualdad de las personas LGTB1, porque no son verdad, empezando porque... Bueno, hay una manipulación también, ¿no? Así es. Porque, claro, si se tendría este señor que amparar en las Sagradas Escrituras, como conversábamos, pues también tendríamos que salir a lapidar gente, ¿no? Sí, y sobre todo a las mujeres, ¿no? Y creo que nadie aceptaría eso como válido, ¿no? Pero hay que diferenciar también una cosa. Nosotros no estamos en contra de las personas evangélicas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Nosotros somos respetuosas absolutamente de la libertad religiosa. Nosotros creemos que incluso dentro de la propia comunidad evangélica, los discursos de pastores como Santana son una facción pequeña, ¿no? Que no es compartida por toda la comunidad evangélica. Eso para empezar. Para nosotros la expresión de Santana son expresiones de extremismo religioso, ¿no? Como en otros casos, como hemos visto otras manifestaciones, ¿no? Entonces, para nosotros no existe el amparo en tanto la libertad religiosa, porque nosotros no estamos en contra de que Santana pueda ejercer su libertad religiosa, simplemente, ni su libertad de expresión, simplemente la libertad de expresión encuentra su límite en garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación. No solamente esto, la CIDH acaba de emitir un informe sobre libertad de expresión y discursos de odio refiriendo que en una sociedad democrática como es la nuestra, no se pueden permitir de que un mal ejercicio del derecho a la libertad de expresión se justifiquen discursos que vayan a fomentar prejuicios contra comunidades que son realmente, que se encuentran en una situación de discriminación y de violencia sistemática, ¿no? Claro que sí. Ahora, Brenda, una pregunta, dos preguntas finales. Antes de pasar ya al proceso en sí,